Bien amigos, vamos a presentar nuevamente el programa en el sentido de estamos ya a una cuenta regresiva para saber quién va a presidir nuevamente la mesa directiva y quién la va a integrar. Eso de alguna manera nos va a dar un lineamiento de cuál va a ser la política desde el Parlamento, porque dicen que es el Congreso quien gobierna. Pero vamos también a escuchar el mensaje de la Presidenta Dina Boluarte, quien aparentemente quiere seguir sobreviviendo de alguna manera siendo subyugada por este Parlamento. En tanto, desde los gobiernos regionales poco o nada se hacen también para poder de alguna manera sostener el sistema. Con decirles algo nada más, el señor César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y gobernador de la Libertad, partido que sostiene también al gobierno de Dina Boluarte y partido que tiene su cuota de poder en el gobierno de Dina Boluarte, bueno, está preparando ya su tercer viaje del año, su tercer viaje del año. O sea, para él, para el señor Acuña, no hay delincuencia, no hay pobreza, no hay problemas en la región, él vuelve a querer viajar. Y lo va a hacer, lo va a hacer, porque el Consejo Regional no se lo va a prohibir, si es el dueño del partido y el financista del partido, no se lo va a prohibir. Bueno, ya está pensando viajar, este 28 de julio parte, parte nuevamente de viaje, se va de la región de la Libertad por 12 días, imagínense, 12 días, dos semanas, no vamos a tener al gobernador que sería ya el tercer viaje en lo que va de su gestión como gobernador de la Libertad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Se destruye finalmente pues la institucionalidad con su partido, dando normas que en nada favorecen a nuestro país, pero en la Libertad también hace de las suyas. Pero en fin, vamos a hablar de eso también en instantes, porque es también bueno ponerlo en agenda. Pero estamos preocupados por la economía, preocupados porque si bien es cierto, hay un crecimiento allí, hay que ver qué tanto puede durar este, ¿no? ¿Es un hipo? ¿Es simplemente un ascenso dado al rebote y a la caída del año pasado? ¿Qué estamos viviendo? Luis Miguel Castilla se encuentra con nosotros, es ministro de Economía. Señor Castilla, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, señor Castilla, estamos de alguna manera en un ascenso, en un crecimiento, pero este ascenso, ¿a qué implica? ¿Qué implica? Para muchos es un efecto rebote de lo que estuvimos mal el año pasado y era sencillo pues crecer unos puntitos. ¿O hay algo más atrás? En parte es lo que usted dice un rebote estadístico porque los shocks que explican que haya caído la pesca el año pasado, la agricultura, ya se han disipado y entonces vemos una recuperación de los sectores primarios, por un lado, vemos por otro lado algo que no es imputable al gobierno, más bien a la actividad del Banco Central, que es la reducción de la inflación. Hace un año la inflación estaba en torno a 8,5%, hoy día la inflación está anclada dentro del rango meta, 2,5%, eso le da mayor poder adquisitivo a la familia peruana, eso ayuda ciertamente a sectores como comercio, servicios. El tercer factor es que definitivamente entrando ya al año y medio de gestión de autoridades regionales y municipales ya se dio la curva de aprendizaje y esto va a movilizar mayor inversión pública y para responder a su pregunta, sí que esto es, digamos, sostenible, un crecimiento que si uno le quita el efecto del agro, la pesca, es más o menos en torno a 2, 2,5%, para que esto efectivamente continúe, se tiene que movilizar mayor inversión privada. El Banco Central ha publicado recientemente su estimado para este año un crecimiento ciertamente positivo de 2%, pero muy por debajo del que se requiere para que la economía crezca a tasas altas y esto es fundamental para crear empleo y luchar contra la pobreza. Entonces, creo que hay elementos que pueden permitir una mayor recuperación, pero va a depender justamente de las señales políticas y las medidas que la Presidenta vaya a anunciar y no solamente ellos, sino la capacidad de ejecutarlas en el tiempo más rápido. Ahora, la pregunta también es, ¿qué tanta estabilidad política tenemos para todo inversionista y que quiere de alguna manera meter su dinero, hacer empresa? Y hablo de inversionistas en el sentido no solamente de la gran empresa, sino desde el que quiere poner una bodeguita en la esquina de la cuadra. Desde esa persona que quiere invertir el poquito dinero que tiene para un negocio chiquitito, hasta el gran inversionista, lo que quiere hacer es tener la tranquilidad, tener estas reglas claras, que no exista crisis política, que exista seguridad ciudadana. O sea, en resumen, tener un gobierno fuerte, un gobierno fuerte, que le dé esa confianza al ciudadano de querer invertir. Pero eso, lamentablemente, no se ve reflejado en el Perú. Señor Castilla, entonces eso hace más complicado cualquier tipo de inversión. Efectivamente, y si uno ve, lo que tenemos es que factores políticos minan el crecimiento más acelerado de la economía. Y hay como dos factores y un reto adicional que no lo teníamos tan presente el año pasado. Uno tiene que ver, ciertamente, con todo este debilitamiento de la institucionalidad en el país, que hace, pues, de que no tengamos predictibilidad ni Estado pleno de derecho. La seguridad jurídica se ve afectada por este entorno de donde no tenemos una plena democracia, sino tenemos, como usted bien dijo en la introducción, un Congreso, pues, que corta el jamón en el país y un gobierno bastante débil y permisivo a los excesos legislativos de un Congreso que no tiene límites. Lo segundo es que, ciertamente, la inseguridad ciudadana le está pasando, pues, una factura muy grande y se ve en dos dimensiones. En su propia región, el avance de las economías criminales vinculadas a la minería ilegal y estos atentados que están ocurriendo en Pataz, en Huamachuco, eso tiende a afectar, obviamente, una actividad que es crítica en el país, que es la minería ilegal, que hoy día la aurífera es más o menos similar a la minería aurífera formal y esto trae, obviamente, una sensación de un país que está perdiendo el control de su territorio. Y, obviamente, aquella inseguridad que mina los emprendimientos, el crecimiento de esos millones de microempresarios que tienen que pagar extorsiones para poder seguir vendiendo y seguir abiertos. Entonces, esos son factores que ciertamente minan. Y el nuevo factor que comenté, que es uno que no lo teníamos tan presentes, es que ha habido un exceso en la política fiscal. Estamos con déficits muy altos, se han vulnerado las reglas fiscales y esto es bien grave porque el único, la única fortaleza que teníamos como país, justamente, era ese buen manejo de las cuentas públicas, del gasto público y eso se ha visto afectado justamente por una incapacidad del gobierno de poder darle racionalidad a los excesos del Congreso y, a su vez, el gobierno está apostando por ciertas medidas un tanto clientelares para asegurar, pues, su aprobación, por lo menos, no su aprobación ciudadana, sino por lo menos asegurar el apoyo del Parlamento que lo sostiene. Dentro del anuncio presidencial se conoce lo siguiente, y ya se está adelantando, que va a haber lluvia de millones para los gobiernos regionales y locales. Es decir, plata como cancha para los gobernadores y alcaldes. Plata como cancha. Pero la pregunta es, y se lo traslado a ustedes, amigos televidentes, para entender esto. No solamente queremos los anuncios de la plata como cancha que vaya a llegar a cualquier gobierno regional, a cualquier región. No, no queremos el discurso porque puede sonar bien, ¿no? Tantos millones de soles para la libertad, tantos millones de soles para Cusco, en fin, no. La pregunta es, ¿los gobiernos regionales, en este caso, los gobiernos locales, tienen la capacidad de gasto? La respuesta es no. Y cuando decimos no, es porque las cifras así lo dicen. Si hablamos solo del gobierno regional de la libertad, donde se supone que está, pues, César Acuña, líder de un partido político nacional, ¿no? Partido político que sostiene al gobierno de Dina Boluarte. Miren, ¿ah? Si hablamos solo del gobierno regional de la libertad, de los más de 800 millones de soles que ha recibido para este año 2024, hasta el día de ayer, hasta el día de ayer martes, solo ha invertido el 24% de su presupuesto de inversión, es decir, el presupuesto en que se tiene que ejecutar obras. Entonces, la pregunta es, señor Castillo, amigos televidentes, si no puede gastar el dinero que tiene ya en sus cuentas, que le asignan al inicio del año, ¿cómo es que el gobierno, y consideramos acá ya el aspecto calificativo de manera irresponsable, piensa trasladar esta lluvia de millones adicionales a los gobiernos regionales? Usted es el experto, tal vez me equivoco en mi apreciación. En absoluto, tiene toda la razón, porque acá hay una creencia que ofrecer una lluvia de millones va a resolver la vida de la gente y muy por el contrario, crea una expectativa que si no se cumple, aliena más a la ciudadanía respecto a sus autoridades. Y dos claros ejemplos, Carlos, en los últimos cinco años se ha gastado 25 mil millones de soles en la función de saneamiento, agua, desagüe para los hogares. Y el acceso al agua a las 24 horas al día no se ha movido, se mantiene en 50% promedio nacional. Y parte de esto es responsabilidad de las empresas municipales de agua y saneamiento que están quebradas. Y una función que es compartida, que es la educación, donde también se han gastado 25 mil millones de soles los últimos cinco años. Y acá lo que tenemos es que según los últimos exámenes de aprendizaje, en el caso de matemáticas, solamente el 10% de los niños de primaria pasan el examen y el 90% jala. Entonces es evidente que prometer plata como cancha, como dice usted, no es suficiente si no se asegura que tenga un impacto en la calidad de vida de la gente, de que no se pierdan ineficiencias y que se use para los usos para los cuales fueron concebidos estos recursos y no se desvíe pues a la corrupción que lamentablemente se ha normalizado. Y es uno de los principales problemas que enfrentamos. La Contraloría lo señala en sus reportes trimestrales y es un factor de riesgo que continúa y se tiende lamentablemente a acentuar cuando se incrementan presupuestos, como de hecho el gobierno rápidamente presentó un crédito suplementario hace pocos días y en tiempo récord el Congreso se lo aprobó. Y ahora la Comisión Permanente ya lo ha puesto y eso es más plata para gobiernos regionales y locales que no tienen la capacidad ni tienen el personal idóneo para justamente transformar estos recursos en bienestar a la gente. Y esto obviamente lo que causa es frustración y me temo que la Presidenta probablemente apele a esa receta fácil de prometer presupuestos históricos y no, esto no se condice en mejoras como manifiesto en la calidad de vida de los peruanos. Incorporación del crédito suplementario, ojo, aprobado ya en la Comisión Permanente en este año, ojo, hace algunos días, que llega a los 3 mil millones de soles a cargo de los ingresos del Tesoro Público. ¿Qué implica esto? A ver, en cristiano para que todos lo entendamos, son 3 mil millones de soles con cargo a los ingresos del Tesoro Público. ¿Qué significa eso, señor Castillo? Bueno, yo creo que gastar más de la cuenta. Un hogar, una familia, no gasta más de lo que tiene y obviamente si gasta más de lo que tiene se acaba endeudando o acaba quemando pues los activos que pueda tener. Entonces, esto para mí resulta bastante irresponsable porque días previos el gobierno aprobó un cambio en las reglas fiscales donde flexibiliza la reducción del déficit fiscal. Este año se suponía que íbamos a tener 2% de déficit, lo subió a 2,8% del PBI y justamente esta holgura que consiguió se la está gastando transfiriéndola a gobiernos regionales, a municipios y esto lo que tiende a afectar a la gente es que da una sensación de ficción, digamos, retórica porque finalmente ni siquiera esa plata se puede sentir porque no se avanza en obras de impacto. Tenemos muchas obras paralizadas en el país u obras que toman pues muchísimo tiempo en materializarse. Entonces, lo que acaba viendo es que se crea una expectativa que es difícil de cumplir y se acaba erosionando esa fortaleza fiscal que hemos tenido por muchos años y que lamentablemente se reduce en vez de ahorrar pan para mayo, la estamos malgastando y en cosas que no tenemos ni siquiera la capacidad, como usted dijo, de ejecutarla a tiempo, estamos a medio año y todavía hay mucho monto por ejecutar del presupuesto y peor aún, la calidad de ese gasto es bastante, digamos, cuestionable, por decirlo menos. Ahora, señor García, si ya hay advertencias del riesgo que existe con estos fondos del Estado, con el Tesoro Público, este mensaje presidencial viene en esa línea de quebrar nuestra o debilitar esta fortaleza fiscal que debemos tener porque se viene una lluvia de millones de transferencias a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, se viene una lluvia de proyectos también, ferrocarriles como cancha, también allí, tenemos ahí un gráfico incluso porque hemos tenido esa información de que se vienen trenes, anuncios de trenes y el tema de trenes partió de acá del señor Acuña, que quiso hacer un tren al norte, que lo iba a financiar, al final del tren no queda nada, pero queden anuncios, pero también se van, puede anunciar el 28 de julio. Entonces, hay el riesgo de que estos anuncios que se den, anuncios populistas y demagógicos, anuncios solamente por la tribuna y comienzan de alguna manera a despilfarrar el poco dinero que nos puede quedar en nuestras bóvedas, en el país. ¿Corre riesgo, creo usted, que esa fortaleza fiscal que tanto está usted mencionando se pueda quebrar o ya estamos en esa línea? No quiero sonar, digamos, fatalista, pero yo creo que se ha comenzado a erosionar esa fortaleza ya hace mucho tiempo e incluso teniendo solvencia, teniendo un bajo nivel de endeudamiento respecto a nuestro producto. De poco sirven esos recursos si no se pueden gastar a tiempo y tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo, claro, en su propia región es el proyecto de Chavimochic, tercera etapa, que ha estado pues postergado y que finalmente, bueno, van a lograr, digamos, volver a destrabarlo a través de un gobierno a gobierno, pero contar con los recursos no es suficiente, se tiene que tener la capacidad para poder cumplir con todas las expropiaciones, en el caso de carreteras, la eliminación de interferencias, cumplir con los aspectos socioambientales y eso toma tiempo. Una cosa positiva dentro de todo este panorama tan lúgure que le estoy contando es que aparentemente un decreto legislativo saldría pronto, en el cual se le da un rol a Proinversión para acompañar a los proyectos en la ejecución contractual y no acabar solamente en una adjudicación que nuevamente toma pues años de años en ejecutarse y la ciudadanía pues no recibe ese servicio. Entonces, es importante mejorar la calidad de la gestión y no solamente enfocarse en recibir más y más plata, porque eso se presta nuevamente a usos subalternos de los recursos y la población está, creo yo, cansada de recibir promesas que no se cumplen y nuevamente los recursos se van acumulando, acumulando y vamos a su vez erosionando esa credibilidad del manejo fiscal. ¿Y cuál es la consecuencia de ello, Carlos? La consecuencia es que nos volvemos un país que es menos sujeto a riesgo, somos menos creíbles y finalmente se acaba encareciendo el costo del financiamiento, no solamente para el gobierno, sino para el sector privado y aquel crédito hipotecario, que podría algunos acceder, pues va a ser mucho más caro. Si antes pagábamos 10%, ahora se va a pagar pues una prima a 14%, justamente por este incremento en la prima de riesgo al tener dudas respecto a la capacidad de pago del país al asumir más y más gastos sin generar los ingresos respectivos. Correcto. Y esto también ya no solamente es que se comenta ahora, nosotros lo estamos comentando usted con el expertise que tiene como Ministro de Economía y también Director Ejecutivo de Evidencias, sino que ya lo están diciendo las calificadoras de riesgo, estas calificadoras internacionales de riesgo ya lo están mencionando. Hay que recordar que la agencia Están Anunpur ha rebajado la calificación soberana del Perú de BBB a BB-. Y muchos dirán, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que estamos un país, como bien dice usted, poco creíble y esto se debe a la convulsión social que existe en nuestro país, la alta fragmentación que persiste en este Congreso y el bajo capital político. Entonces, las agencias internacionales, criticias, estas evaluadoras, ya nos están poniendo como un país no tan confiable. Ya está la clarinada de alerta ahí. Indudablemente y nuevamente, no hay que perder vista que somos un país que sufre de shocks todo el tiempo. El año pasado sufrimos del niño, no hubo niño global este año, pero nada asegura de que no pueda haber otro fenómeno natural que nuevamente nos afecte nuestros ingresos tributarios y afecte, digamos, nuestra capacidad de poder encarar las contingencias que asumimos. Tenemos a PetroPerú, que sabemos que es un barril sin fondo, que pide recursos. Entonces, creo que tenemos que tener una cultura mucho más desarrollada, que de hecho la teníamos, se ha ido perdiendo, de poder ahorrar pan para mayo, enfrentar las contingencias que se nos presentan todos los días. Y una cosa donde lamentablemente también estamos retrocediendo, es que estamos perdiendo los arbitrajes internacionales que el Estado tiene que encarar porque no cumple los compromisos que asumen, los contratos que suscribe. Entonces, ahí tenemos un tema serio. Y todo esto resulta penoso porque tenemos muchas oportunidades, Carlos. Tenemos un sector minero que se puede desarrollar porque los precios del cobre están en niveles históricamente altos. Tenemos un potencial agroindustrial enorme. Tenemos muchos sectores que pueden ciertamente mejorar, de darse las condiciones de tener un marco de estabilidad y no ceder el populismo fácil como ocurre en la actualidad. Y eso que todavía no viene el impacto adverso asociado al ciclo electoral. A partir de un año vamos a estar ya entrando en pleno ciclo electoral y por definición la inversión se detiene ante la incertidumbre. Entonces, creo que se tiene que prever ese escenario y obviamente manejar de manera más diligente y efectiva la economía porque finalmente acordémonos que en el Perú tenemos seis peruanos o pobres o vulnerables. Y es una realidad para lo cual, digamos, la demagogia no sirve y lo que se necesita es crear empleo y las condiciones para que el emprendimiento y la empresa se dé. Y esa es la única forma de salir adelante y eso parece que no es necesariamente la prioridad de nuestras autoridades, sea en el Congreso o sea en el Ejecutivo. Quiero terminar con lo siguiente, señora Castilla. Mañana se elige, o bueno, el viernes se elige una mesa directiva y todo apunta que va a continuar con el mismo lineamiento, el mismo trabajo, la misma intención insana de gobernar el país. Y podemos decir gobernar porque lo está haciendo, ¿no? Constitucionalmente no debería hacerlo, pero lo está haciendo y eso creo que todos lo estamos observando. Sin embargo, este Congreso ya yendo al aspecto económico, está pues quejenojala la alfombra en el sentido de que está aprobando normas que van justamente a manosear el presupuesto fiscal. Y tenemos un Ministerio de Economía que no enmienda la plana, que no corrige, que calla, que es indiferente, ¿no? El Congreso aprueba plazas, el Congreso maneja presupuestos, en fin, o sea, el Congreso está haciendo y da normas que también debilitan la institucionalidad, que también tienen efectos negativos en la economía. Acaba de cambiar, por ejemplo, el Contralor, porque el Contralor semanas atrás investigó cuentas de la Presidenta y el Gobierno decide cambiar al Contralor. El DBIAC comienza a investigar a la Presidenta y el Gobierno decide desactivar DBIAC, ¿no? Esta es Escuadrón Especial de la Policía. En fin, o sea, la institucionalidad del país se está viendo debilitada. Con esto quiero terminar, señor Castilla. ¿Qué mensaje, entonces, nos puede dejar en torno a lo que va a venir? El viernes, con la elección de la nueva mesa directiva, que todo apunta que va también a tomarla el señor Salhuana, que es de las filas de APP, que tiene también denuncias de investigaciones por minería ilegal. O sea, Dios mío, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, una persona que está siendo investigado, que la Procuraduría General de la Nación ha pedido investigar a un congresista porque tiene nexos con la minería ilegal, nadie dice que es culpable, nadie dice que es culpable, pero si un órgano del Estado, como es la Procuraduría, señala a un congresista de que está siendo investigado por nexos con la minería ilegal, un partido político lo presenta como propuesta para presidir el Congreso y el Congreso, al parecer, le va a dar el respaldo porque finalmente ahí está Fuerza Popular y está a la izquierda, está Gualdemar Serrón, cuyo hermano está persiguido por la justicia. Tenemos a la señora Patricia Juárez con Keiko Fujimori y también yendo a audiencias, haciendo investigada por el tema de los cocteles. Entonces, vamos a tener una mesa directiva de puro procesado. Entonces, reitero, ¿qué estamos haciendo mal, señor Castilla? Por el amor de Dios, sinceramente es increíble lo que estamos viviendo. Es muy penoso lo que usted escribe, pero es la realidad. Yo no creo que vaya a cambiar mucho. Vamos a tener básicamente una repetición del tipo de mesa directiva que hemos tenido y que culmina sus funciones. Una de continuismo, una de favorecer intereses particulares y anteponerlos ante el bien colectivo. Y esto lo que acaba es degradando la institucionalidad del país y nos pone un techo a cuánto podemos crecer y desarrollarnos. Y ya lo decía el titular del Economist esta semana, que quien gobierna el Perú es el Congreso, no la presidenta, y por eso sobrevive de una manera, digamos, a un costo muy alto para el país, porque toda esta degradación pasa factura, Carlos, y poder retrotraernos a una situación previa a esta va a tomar mucho tiempo y lamentablemente a costo de los más pobres del país. Entonces, es penoso lo que usted escribe, ojalá viéramos luz al final del túnel, pero finalmente recordemos que tenemos estas autoridades porque los peruanos votamos por ellas. Es verdad. Yo no, ni usted tampoco me imagino, pero muchos sí. Entonces, hay que pensar bien el voto, porque si están ahí, es porque nos representan, supuestamente, y tenemos que asegurar de ejercer el voto bien informado cuando nos toque y tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, porque esto lamentablemente nos hace retroceder en nuestro desarrollo futuro y es una pena porque desaprovechamos nuevamente oportunidades que tenemos en el país de desarrollo futuro y bienestar para todos los peruanos. Señor Castilla, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado en torno, pues, a lo que se nos viene en los próximos días. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Carlos. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Felices fiestas también. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, director ejecutivo de Evidencia Instituto, Estuvo con nosotros dándonos, pues, su punto de vista ante toda esta situación terrible que estamos viviendo y no hay visos de solución aún. No existe, no existe. Y tenemos un congreso que, por lo que tenemos ya entendido de información, sinceramente, si lo hizo mal, ahora lo va a hacer peor. Lo va a hacer peor.